Hola amigas y amigos, ya estamos en Playa Mamitas, en Playa del Carmen. Hoy es domingo 25 de febrero de 2024, son las 5 de la tarde y este es el ambiente dominguero, característico del Caribe Mexicano. Es la fusión entre turistas nacionales, turistas internacionales, locales nativos y locales que por los encantos y los placeres que nos da el Caribe Mexicano, decidimos permanecer ya como residentes en las costas de México, aquí nos saludan. ¿De dónde nos vienes? ¿De dónde vienes? Saludos. El ambiente está divertido, muy cosmopolita, multicultural, no hay excusas, aquí no hay ninguna discriminación salarial, ni racial, ni étnico, todo se fusiona en Playa del Carmen. Lo mismo, el mismo consejo, si van a beber, llévense sus residuos, su basurita y si hay basura que no es de ustedes, llévensela también, hoy por ti, mañana por mí. Estamos a la altura del club de playa Mamitas, aquí hay más personas disfrutando del mar, vean el color, está cristalino, más al fondo, porque aquí está más opaco, y lo mismo, la Plea Mar está quebrada, está con una pendiente, que hace que la entrada y salida de la misma playa se dificulte un poco por el oleaje que va y viene, pero, nadie está ahogado, no pasa nada, si traes niños, siempre cuídalos, y si quieres de los que no saben nadar, pues, que el agua no te llegue más allá del cuello, porque es ahí donde podrías tener problemas, y pues, a disfrutar, seguir las indicaciones de las personas que están para salvaguardar la vida de todos los turistas y bañistas, este es el ambiente invernal en Playa del Carmen, está todo puesto para disfrutar el club de playa Mamita y no falta el baile playero con la música en vivo de estos pequeños grupos musicales con música norteña o tradicional del norte de México disfrute del parashailing y del jet ski acá tenemos cómo amenizan el día libre o las vacaciones de los turistas con música norteña espero que no salte el content ID y aquí estamos en el otro tramo de Playa Mamitas donde no hay club de playa ya todo es más orgánico aquí cada quien trae su toalla su sombrilla su silla y está en su libre derecho para disfrutar este sector de playa llegan muchos locales de todo tipo de preferencias no pasa nada hay respeto vamos rumbo a la playa Shangri-La o playa 38 como se le conoce a ver cómo está el ambiente en el último video el mar estaba un poco alto habían unos bancos de arena en la playa mar vamos a ver si sigue igual si cambió o si está imposible atravesarlo lo sabremos en el siguiente video recuerden suscribirse comentar opinar y por qué no un like nos vemos en el siguiente video y Gracias por ver el video.